Corte informativo Notimex Entusiasmado, aplaudiendo, comentando detalles, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenció el desfile militar del 16 de septiembre, donde la Guardia Nacional, los beneficiarios de programas sociales y los vehículos y contingentes para el combate al huachicol fueron el sello del evento. El paracaidista que resultó lesionado durante su descenso al Zócalo Capitalino, segundo maestro de infantería, de nombre valente Mateo Hernández, quien participó en el desfile militar con motivo del 209 aniversario de la Independencia de México, fue llevado al Hospital Central Militar y, aunque aún no se da a conocer el parte médico oficial, descartaron lesiones de consideración. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el príncipe heredero de Bahrein, Salman bin Hamad al-Khalifa, hablaron sobre la seguridad marítima para contrarrestar a Irán, en momentos de tensión por los ataques contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó hoy al primer ministro británico, Boris Johnson, que es su responsabilidad plantear soluciones para concretar el acuerdo para el retiro del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre. El agujero de la capa de ozono de la Antártida se ha estabilizado y podría ser el de menor tamaño de este año, informó este lunes el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera Copérnico. El paquete económico para 2020, que entregó el Ejecutivo al Congreso para su análisis y aprobación, parece sólido y ha generado en inicio una buena opinión para los mercados financieros, destacó el Centro de Estudios Económicos del sector privado. El gobierno de la Ciudad de México aseguró que la administración encabezada por Miguel Ángel Mancera actuó con indolencia y desatención para atender los feminicidios en la capital.